¿Qué es la Guardia Civil? ¿Qué es la Guardia Civil? ¿Qué es la Guardia Civil? ¿Cómo millones de catalanes se sienten desamparados? Y mientras pasa todo esto, tenemos que ver al señor Torra, al presidente de la Generalitat, haciendo tweets justificando esta violencia, justificando y defendiendo a los violentos. Y no solo eso, también vemos a cargos separatistas, como por ejemplo la señora Artadi o la señora Borrás, participando ayer en manifestaciones contra la Guardia Civil y en apoyo a estas personas que puedan acabar siendo condenadas por terrorismo. Manifestaciones, además, en las que se tuvieron que escuchar cánticos que son propios o que eran propios de la antigua ETA. Sinceramente, y como les decía, todo esto nos parece una tremenda irresponsabilidad por parte del señor Sánchez y, por supuesto, también por parte del Gobierno del señor Torra. Y la pregunta es quién defiende y quién ampara a los catalanes. Yo desde aquí quiero mandarles un mensaje, decirles que no están solos, que desde Ciudadanos, por supuesto, vamos a seguir protegiendo sus intereses, vamos a seguir protegiendo sus derechos y vamos a ser la voz para defender la libertad en Cataluña. Creo que la única manera para proteger a los catalanes que se sienten desamparados ante estas actuaciones es echar al señor Sánchez de la Moncloa a votos. Y el próximo 10 de noviembre tenemos la oportunidad. Desde Ciudadanos ya nos hemos comprometido. Si el 10 de noviembre Ciudadanos suma un escaño más con el Partido Popular para crear una mayoría alternativa, nos pondremos de acuerdo con nuestro socio preferente, nos pondremos de acuerdo con el Partido Popular para echar a Sánchez de la Moncloa, para sacar a España de este bloqueo y, sobre todo, para proteger a los catalanes que, insisto, se sienten desamparados ante estas noticias como las que conocíamos ayer de estas detenciones a radicales separatistas por tenencia de explosivos. Yo no sé si el señor Sánchez ayer pudo dormir tranquilo, pero los que seguro que no durmieron tranquilos fueron los vecinos de estas personas detenidas al pensar que, quizá, al lado de sus casas todos estos días han estado con explosivos. Insisto que me parece una tremenda irresponsabilidad. Yo no sé si el señor Sánchez ha dormido tranquilo, pero los que no duermen tranquilos son los catalanes y los españoles con el señor Sánchez en la Moncloa. Si tienen alguna pregunta al respecto. Vostè parlava del soci del PP, pero Alejandro Fernández ha criticado precisamente la vostra actitud respecto a la legislatura. Sí, suposo que m'està preguntant per la fórmula del Catalunya suma, en aquest cas. Sí, nosaltres ja hem dit, nosaltres suma sempre. Ciutadans ha demostrat que és el partit de la suma, que sabem sumar i, a més a més, que quan ho fem funciona. Crec que un dels millors exemples és el cas d'Andalusia. I, per tant, nosaltres volem sumar amb aquesta fórmula, amb la fórmula d'Andalusia, però no amb la fórmula Gürtel, no arrossegant casos de corrupció en les nostres llistes, com malauradament sí que arrossega el Partit Popular. Per tant, volem sumes amb intel·ligència, volem sumar diputats, no volem sumar imputats, com seria aquest cas. A més, jo crec que a ningú se li escapa que això seria el somni del senyor Sánchez, tornar a l'Espanya de blocs, de blaus i de vermells. Jo crec que això seria el somni fet realitat del senyor Sánchez. Nosaltres no li posarem les coses fàcils i, a més, crec que la millor opció i la manera de ser més forts és donar als espanyols les opcions per triar, tenir més opcions per triar i, per tant, nosaltres el que no farem serà diluir el nostre projecte amb una coalició amb el Partit Popular, que insisteixo, arrossegar motxilles de corrupció que nosaltres, afortunadament, no portem. Jo puc entendre, potser, la insistència que té el Partit Popular en aquesta fórmula, sobretot si veiem els darrers resultats del Partit Popular a Catalunya en les darreres eleccions generals. Imagino que intenten tapar aquests resultats dolents, però insisteixo que hem de sumar amb intel·ligència i donar als espanyols l'oportunitat de triar entre diversos projectes. Nosaltres mantenim les nostres sigles, mantenim el nostre projecte, un projecte de centre, un projecte moderat, un projecte regenerador i, insisteixo, sobretot, un projecte amb les mans netes. ¿No sé cómo valora que el Tribunal Supremo haya aprobado por unanimidad que sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos? Sí, pues nosotros, por supuesto, como siempre hacemos, respetamos las resoluciones judiciales, en este caso, respetamos la decisión tomada por el Supremo y, además, coincidimos, creo que en democracia no caben las dictaduras, o sea, en democracia no caben los homenajes a los dictadores ni a las dictaduras y, por tanto, en este sentido, nosotros coincidimos plenamente con esta decisión. Ahora, lamentamos las chapuzas en la gestión del señor Sánchez que ha ido haciendo desde que llegó a la Moncloa, simplemente para ir creando titulares, para enfrentar a los ciudadanos, para enfrentar también a los partidos y, al final, una estrategia para obtener votos. Yo espero que el señor Sánchez no insista en este camino, no quiera seguir dividiendo a los ciudadanos y a los partidos y, sobre todo, con temas tan sensibles como este. Hemos visto cómo el señor Sánchez actuaba por libre, lo hacía por su cuenta, ni siquiera tenía en cuenta el informe del comité de expertos e, insisto, que me parece irresponsable, por su parte, como hace siempre, romper el consenso en estas cuestiones. Pero quiero dejar claro que respetamos, por supuesto, la decisión del Supremo. ¿Me podría repetir en castellano la pregunta que le ha hecho ella de, al final, van a sumar con PP? Bueno, me interesa que me precisaras también sobre Caetana, donde el Cito de Oro tiene espejo público. Ha comentado una alusión personal de que usted no ha hecho una decisión suficientemente reflexiva sobre la propuesta de España Suma y de que se deja usted llevar con su asesor en materia política. Lo hago un poco separado porque son dos cuestiones… Bueno, eso es un tema, pero quizá… Sí, pero quizá más concreto en la parte… Bueno, nosotros ya nos hemos pronunciado en varias ocasiones sobre la fórmula del Partido Popular de España Suma o de Cataluña Suma en este sentido. Yo creo que España Suma, pero la corrupción resta y, por tanto, a nadie se le escapa que el Partido Popular arrastra mochilas de corrupción que Ciudadanos no tiene. Nosotros queremos sumar, como hemos demostrado, por ejemplo, en Andalucía con esa fórmula tan buena y queremos sumar, pero queremos hacerlo con inteligencia. Por tanto, vamos a sumar a la andaluza y no con la fórmula Gürtel, insisto, con esas mochilas de corrupción que, desgraciadamente, arrastra el Partido Popular. Yo creo que se ha demostrado que somos más fuertes cuando los españoles tienen varias opciones para elegir y nosotros le vamos a ofrecer esa alternativa a los españoles que puedan elegir nuestras siglas, que puedan elegir nuestro proyecto, un proyecto de centro, un proyecto moderado, un proyecto regenerador y, sobre todo, un proyecto con las manos limpias. Y, además, es que creo que a nadie se le escapa que esto sería el sueño soñado, el mejor escenario para el señor Sánchez que está deseando volver a las dos Españas, que está deseando volver a la España de rojos y azules y que le encantaría medirse en las urnas con una oposición metida toda en el mismo saco. Nosotros no le vamos a dar ese gusto y, por tanto, va a tener que enfrentarse en las urnas con Ciudadanos con nuestro proyecto. Insisto que nosotros queremos sumar, pero sumar con inteligencia. Queremos sumar diputados y no sumar imputados, como sería este caso. Respecto a las palabras y la pregunta concreta a Cayetana Álvarez de Toledo, que la verdad desconozco las palabras que haya podido decir en este caso, es una respuesta meditada. De hecho, nosotros hace mucho tiempo ya que venimos contestando a esta pregunta en la que el Partido Popular siempre insiste. No sé si lo tiene tan meditado el Partido Popular, porque yo he escuchado a varios líderes opinar de manera distinta respecto a esta fórmula de España suma y, por tanto, quizá ellos primero se tendrían que poner de acuerdo en qué es lo que quieren y luego hacernos llegar a esta propuesta. Pero, en cualquier caso, insisto que nosotros queremos sumar, queremos sumar con inteligencia, queremos sumar con la fórmula de Andalucía, no con la fórmula Gürtel, queremos sumar diputados, no sumar imputados y, por tanto, no nos vamos a diluir en un proyecto que no va con nosotros y que arrastra motxilas de corrupción. Torra sigue insistint el tema de retirar la pancarta. Sí, bueno, el senyor Torra ja està assegut a la banqueta dels acusats per desobediència. Trobo que és una vergonya. És el primer president en l'exercici del seu càrrec que s'ha de veure a les cares amb la justícia per desobediència, per no respectar la neutralitat dels espais públics per excloure i expulsar a milions de catalans dels edificis que són de tots. I, per tant, veiem que insisteix en la seva desobediència, insisteix en aquesta estratègia de confrontació amb l'Estat. No és que ho diguin ciutadans, el propi senyor Torra ja ens ha dit que l'única estratègia possible és la d'atacar l'Estat, és la de confrontar amb l'Estat. I hem de veure el senyor Torra com dia sí i dia també surt amenaçant, dient que si no li agrada la sentència no la respectarà, que ara no pensa treure la pancarta, que ell no ha vingut aquí a gestionar una comunitat autònoma, realment estem en una situació greu. Crec que el senyor Torra és un perill públic al capdavant de la Generalitat. Ahir mateix ho va demostrar donant recolzament a aquestes persones que han estat detingudes per la Guàrdia Civil presumptament per aquesta tinença d'explosius. Crec que això no és una actitud pròpia d'un president de la Generalitat i, per tant, nosaltres, si el senyor Torra ho torna a fer, nosaltres estarem aquí per tornar-ho a frenar i per continuar defensant els drets i les llibertats de tots els catalans. Crec que les quedaran en el sortpaso de les pròximes generales al perill. Bueno, vamos a veure què és el que passa. Jo crec que tenim una oportunitat importantíssima el 10 de noviembre per donar-li la volta a les urnes, per sacar al senyor Sánchez de la Moncloa, per que el senyor Sánchez empaquete sus coses, les meta en una caja i devuelva les llaves del Falcon i, sobre todo, per que vuelva la estabilitat a nostre país. No podem estar més meses amb Espanya bloqueada, sobre todo, amb el que se ens viene encima, amb aquesta recesió econòmica que se agrava. Nosotros, insisto, vamos a salir a ganar, como hacemos siempre, estamos preparados y estamos convencidos también que, si somos capaces de transformar toda esta indignación, toda esta decepción que tiene la ciudadanía y que yo, por supuesto, comparto y comprendo, si podemos transformar todo eso en votos, pensando en España y en votos para conseguir estabilidad, le podremos dar la vuelta a las urnas y podremos tener, por fin, un Gobierno en España, un Gobierno de centro, un Gobierno moderado, un Gobierno sensato. Nosotros ya le hemos tendido la mano al Partido Popular y por nosotros nos quedará. Si el día 10 de noviembre Ciudadanos tiene un escaño más, suma un escaño más junto con el Partido Popular para echar a Sánchez de las urnas, nosotros nos pondremos de acuerdo con ello y les puedo asegurar que los ministerios no serán un problema como si lo han sido con Sánchez y con Iglesias. ¿Piensa que Torra fue quien instigaba a los CDRs a hacer algunas agregaciones como las que se detuvo ayer a esas personas? Yo creo que todo el mundo ha podido ver y recuerda al señor Torra alentando a los CDRs, diciéndoles apretad, apretad, todos lo vimos mientras estos CDRs se dedicaban a cortar carreteras, se dedicaban a bloquear vías de tren, se dedicaban incluso a intentar entrar por la fuerza en edificios públicos y la actitud del señor Torra fue la de alentarlos y la de jalearlos. Insisto que me parece una actitud muy irresponsable por su parte, como también me parece irresponsable esas palabras que vimos ayer en redes sociales, ese tuit que publicó ayer el señor Torra. Creo que un presidente de la Generalitat lo que debería es condenar siempre y en cualquier caso la violencia y de momento estamos todavía esperando esta condena por parte del señor Torra. Nosotros vamos a pedir que el señor Torra, lo hemos pedido ya, que el señor Torra comparezca en el Parlamento que dé la cara y que le explique a los ciudadanos, que explique a los catalanes si es el presidente de la Generalitat o si por el contrario es el cabecilla de los CDRs. ¿Estamos? ¿Piensa que la formación de Rajón finalmente se va a presentar aquí en Cataluña? ¿Piensa que esto va a cambiar el escenario aquí? Pues la verdad que no le puedo decir porque no tengo la bola de cristal pero bueno, veremos a ver lo que pasa. La verdad es que si me permiten no voy a entrar a valorar las crisis internas que puede haber en otros partidos. Es evidente que aquí lo que hay es una fragmentación en Podemos pero como usted comprenderá no voy a entrar a valorar estas crisis que puedan tener el resto de partidos. Gracias. Gracias.